¿Todo está en orden? Sí, todo está en orden. Sí, todo está en orden. Por lo menos hemos conseguido la dichosa corona. Espero que valga la pena. Yo también lo espero. No. 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 Hola. Panas. Tengo la magia buena, ¿no? ¿Por qué no tengo la magia buena? No. Sí, me he dado cuenta por cuando me curaba. Me curaba muy poco, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por las flechas, de verdad. O sea, así da gusto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi norma es Que si aparece estando eso en el centro Entonces si se va Para no distraerme demasiado Que si no me doy hasta la vuelta Es que puro desastre Ok No 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 ¡Gracias!